Bien, ha sido increíble la cantidad de mensajes que hemos recibido, pero como siempre aquí en Primer Impacto nos gusta mostrar las dos versiones. Yo creo que ahora es el momento de la entrevista más esperada. Si les parece, vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestro gran colega Jorge Ramos a Pamela. Adelante, Pamela. Precisamente para hablar sobre esta tensa rueda de prensa de Donald Trump, también lo que ocurrió en I.O.I. Por supuesto, las reacciones que generó este encuentro. Nos acompaña, como mencionó Borja, Jorge Ramos. Gracias. Algunos comentarios causaron risa aquí detrás de cámara, otros valen la pena aclarar. Vamos a empezar con la pregunta que todos se han preguntado y que los críticos han utilizado en tu contra. ¿Por qué no esperaste tu turno? ¿Cuál fue el protocolo de esta conferencia de prensa? Trump alega que obviamente interrumpiste la conferencia y esta rueda. ¿Qué ocurrió exactamente, Jorge? Que esperé mi turno. Hubo dos periodistas antes que yo que hicieron sus preguntas y en las conferencias de prensa a veces te dan la palabra y a veces te levantas y a veces sencillamente expresas tu pregunta. Y eso es lo que yo hice. Dije, tengo una pregunta sobre migración. Nadie más, Pamela, se levantó ni nadie más dijo nada. Empecé a hacer mi pregunta diciéndole que cómo iba a deportar 11 millones, cómo iba a construir un muro de 1900 millas, cómo iba a quitarle la ciudadanía a los niños nacidos aquí de indocumentados y ya no le gustó a Donald Trump. En ese momento trató de darle la palabra a otro reportero. Yo le dije que yo era ciudadano norteamericano, inmigrante y por supuesto reportero, y tenía el derecho de hacer cualquier pregunta. Como tú notaste, hizo un gesto, llamó a su gente de seguridad y me sacaron de ahí. Ahí vemos las imágenes. Ustedes ya tienen historia, Jorge. O sea, vamos a recordarle al televidente de que tú públicamente solicitaste una entrevista en varias ocasiones para sentarse con Trump para discutir esos temas, especialmente temas de inmigración que son preocupantes también. Él rechazó no solamente la entrevista, sino que publicó tu celular personal en las redes sociales. Después de que hubo un problema entre Univision y Donald Trump, teníamos que preguntarle muchas cosas. Y entonces le envié esta carta con mi teléfono celular para que alguien se comunicara conmigo y la pública. Claramente no quería hablar con nosotros. Esta persona que dice no tener miedo de decir las cosas, no se atreve a hablar con Univision. Y entonces, durante varias semanas, Pamela, estuvimos viendo dónde poder ir a preguntarle a Donald Trump y conseguir respuestas que hasta el momento no hemos conseguido. Así que tú estabas esperando ese momento. ¿Fuiste a Ewa con esa misión? Sí, por supuesto. O sea, si él no nos da una entrevista, y hay muchas preguntas que... Las palabras de Trump son muy peligrosas. Sus ideas son extremistas. Si él llega a la presidencia, puede afectar enormemente a la comunidad latina, separar a miles de familias. Y había muchas preguntas que hacerle. Y si él no quería hablar con nosotros en una entrevista, nosotros íbamos a ir a buscarlo para que nos contestaran. Y eso es exactamente lo que hicimos ayer. Vamos a hablar de esa propuesta, Jorge, porque muchas personas califican de insólita, de absurda. ¿Por qué hacerle caso a lo que dice Donald Trump? Tú las calificas de peligrosas. Es que yo creo que es peligroso, y me parece que es un gravísimo error no tomar en serio a Donald Trump. ¿Tú te imaginas el horror de deportar a 11 millones de hombres, mujeres y niños? Pero como tú lo has dicho, Jorge, es casi imposible. Por eso, pero él lo quiere hacer. O sea, sería el horror de tratar de hacer eso. Imagínate quitarle la ciudadanía a los bebés, y luego un bebé sin pasaporte y sin patria, ¿se va a meter en el negocio de deportar bebés? Es decir, hay tantas preguntas sin respuestas. Este es un candidato que va ganando tanto, que es necesario hacerle las preguntas. La ironía de todo es que esta retórica anti-inmigrante, Jorge, le está beneficiando muchísimo en esta recta primaria. Tu teoría y tu, se puede decir, pronóstico, ya obviamente en la contienda, si llega a ser el candidato por debatido republicano, es que no va a llegar a la Casa Blanca. Es que nadie puede llegar a la Casa Blanca sin el voto hispano. La última encuesta de Univision dice que 75% de los latinos tienen una opinión negativa de Donald Trump. 16 millones de latinos van a votar, y por eso es tan importante que voten. O sea, el voto de los latinos, de ese depende la Casa Blanca. Y Donald Trump no tiene el voto de los latinos. Sin los latinos no puede llegar ahí. Jorge Ramos, ¿es inmigrante antes que periodista o periodista antes que inmigrante? En mi cuenta de Twitter pongo inmigrante y periodista. Y así es el orden. Gracias, claro. Bueno, la gente, por supuesto, puede seguir opinando sobre este incidente. ¿Te imaginabas la repercusión que iba a tener este incidente? ¿O se sentiste humillado o intimidado en algún momento? No, al contrario. Él decía que me sentara y, por supuesto, Donald Trump no me va a mandar a sentar, y Donald Trump no nos va a mandar a sentar, y Donald Trump no nos va a callar. Me parece que era exactamente lo que había que hacer y había que demostrarle que no estamos de acuerdo con lo que dice y que este no es el país de Donald Trump, este es el país de todos nosotros. Así que no camerías nada. No, porque se logró exactamente lo que necesitamos y él se equivoca. Él llevó 30 años de periodista, nunca me ha sacado de una conferencia de prensa. Está actuando casi como un dictador y eso es muy peligroso. Bueno, gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Jorge Ramos, por acompañarnos esta tarde. Gracias.